Bueno, entonces, la clase pasada habíamos visto el método de variación de las constantes que si uno tiene una ecuación lineal pero no homogénea primero resolvía lo homogéneo y después escribía como combinación lineal si fueran combinación lineal constantes de las soluciones de lo homogéneo y lo ponía en la ecuación, daba cero entonces ponía una combinación lineal con coeficientes no constantes y manipulando un poco, ahí viendo llegaba una cierta condición sobre los coeficientes hemos visto dos demostraciones primero ponernos en la ecuación y ver qué pasaba y había un poco un galerazo de bueno, imaginemos que esta condición da cero para que nos simplifique la vida y todo salía y después si lo escribíamos en sistemas si viene una formulación un poco más abstracta con manejo de matrices, vectores bueno, tampoco era para tanto, pero bueno había que tener un poco en mente qué objetos uno estaba manipulando pero la demostración era mucho más sencilla y llegaba a una matriz de soluciones fundamentales si se quiere, aparte de una base de soluciones que esa era una matriz de un gran sistema lineal que uno tenía que resolver para las derivadas de los coeficientes y eso era más allá de si venía de una ecuación de orden 2 o no era para un sistema directamente entonces de la demostración digamos, podíamos concluir algo que al final no lo enuncié pero lo podemos recordar o recordar las ideas y verlo por primera vez o anunciarlo así si uno tiene una matriz de un sistema lineal o sea, acá estamos este es nuestro sistema lineal así esto sería x1' x2' si esta x1' esto sería x' igual a una cierta matriz a por el vector x1' x2' y esta matriz a de aquí en el lugar ij bueno, tiene ciertas funciones a subij y esto sería perdón acá el x1' x2' todo derivado esto era el x' por la matriz a por x1' x2' hasta ahí sería un sistema homogéneo si le sumamos un vector acá sería el no homogéneo y bueno estos vectores también podrían ser en principio no constantes ni el vector ni la matriz y bueno, uno tomaba x1' xn de todas estas curvas x1' xn' t una base de soluciones del homogéneo con eso se construyó una matriz que era en cada columna tenía tenía los los vectores soluciones y si uno plantea una combinación no constante de del homogéneo las derivadas de estos coeficientes verificaban esta esta ecuación ahora este uno sabe que es una matriz que es para todo t una matriz inversible porque es una base de soluciones linealmente independiente y no sabía que era linealmente independiente en un cierto t sub cero si se lo hiciera linealmente independiente para cada t que uno que uno separe es una consecuencia de 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 entonces vamos a y esto era para sistemas era un poquito más general que para ecuaciones entonces vamos a ver un ejemplo a ver qué es lo que conviene y lo que no conviene desde el punto de vista práctico cuando uno tiene que resolver ahora no solamente argumentar si existe no existe la forma entonces vamos a hacer un ejemplo acá tenemos un ejemplito de un sistema acá la matriz a sería 4 3 menos 6 menos 5 el vector b sería e a la t e a la t sobre coseno de 2t y qué es lo que conviene hacer entonces ante todo hay que empezar por una solución de lo homogéneo entonces primero planteamos la solución de lo homogéneo va primero planteamos la ecuación homogénea asociada y buscamos soluciones entonces ¿cómo encontramos las soluciones? hay distintas maneras de hacerlo hay cambiar de base exponenciar la matriz buscar autodectores de autovalor pero ¿qué tal si uno dice bueno yo ya sé resolver ecuaciones de orden 2 porque propongo una exponencial y ahí resuelvo todo si tiene multiplicidad multiplico por T y listo si es compleja pongo por senos y cosenos y si son los cosenos ya está eso es muy fácil entonces vamos a hacer de dos maneras la primera es una manera un poco más apegada a lo que ya sabemos vamos a asociar una ecuación de orden 2 tenemos acá arrancamos si quieren del sistema entonces fíjense que si uno elige una ecuación salvo que esto esté desacoplado mirando esta ecuación por ejemplo uno lo que puede ver es que puede despejar a x2 en términos de x1 en términos de x1 y su derivada pero bueno en términos de x1 al fin entonces de esta ecuación despejamos x2 o sea usamos una de las ecuaciones para despejar una de las incógnitas en términos de la otra y su derivada si ahora derivamos esta ecuación obtenemos esta que está aquí entonces desde el lado derecho está x1 y sus derivadas y acá acá es x1 prima y sus derivadas primeras o segundas de hecho la derivada primera y la derivada segunda y acá está 3x2 prima y fíjense que x2 prima la podemos despejar en términos de x1 y x2 sin derivar eso lo hacemos acá y ahora si este x2 nos molesta bueno de esta misma ecuación que está acá despejamos en términos de x1 y sus derivadas entonces acá finalmente nos queda todo en términos de x1 x1 prima y x1 segunda fíjense que acá tenemos bueno 3 por 6 es menos 18 está acá y acá 3 por menos 5 3 por menos 5 bueno es más cómodo que hubiera quedado un 3 bueno esto es lo mismo que menos 5 por 3 entonces ponemos el menos 5 acá y esto que está aquí es 3 x2 está bien prima acá que por suerte acá está bien entonces este 3x2 ponemos esto que ya está bien entonces acá bueno ahora reacomodamos todo en términos de x1 x1 prima x2 prima nos queda esta ecuación y bueno acá estamos a un paso de resolver la forma general de x1 después si quisiéramos saber x2 usamos esta entonces ¿cómo hacemos para resolver esta ecuación homogénea? bueno planteamos si x1 llegara a ser e a la a la rt entonces este r debe verificar esta ecuación que es la misma entre comillas ecuación pero en vez de diferenciales con potencias acá bueno entonces busco las raíces menos b más menos b cuadrada raíz de b cuadrada menos 4c sobre 2a me queda esto bueno yo puse un poquito los números para que no queden tan molestas las raíces 4 por 2 es 8 a ver si quedó bien 1 menos 8 uy a ver si se viene esta cuenta esto es menos 1 más menos raíz de 4 pero no sería un menos 2 adentro de la raíz así queda positivo porque claro porque este está este menos acá es menos 4 ac digamos y este c es menos 2 y entonces queda más acá saben la respuesta al final estaba bien porque esto queda 8 más 1 es 9 menos 1 más menos raíz de 9 sobre 2 es menos 1 más menos 3 sobre 2 entonces tengo menos 1 menos 3 es menos 4 sobre 2 que queda menos 2 o menos 1 más 3 es 2 sobre 2 que es 1 entonces tengo menos 2 y 1 perdón los typos acá hay un primer typo de la derivada y otro typo de la derivada bueno ahora de esta ecuación paso el 3 dividiendo y tengo x2 o sea si uno dice bueno acá hice x1 listo si hubiera despejado x2 en vez de x1 sí también vale y entonces en x2 tendría otras exponenciales pero no vale despejar por separado si yo despeje una para llegar a esta fórmula esta fórmula incluye esta yo busco yo busco los x1 que valgan esto pero en el medio sé que x2 vale esta relación o sea que si yo encontré dos parámetros libres para x1 no hay más parámetros libres son esos dos porque x2 está unívocamente determinada a partir de x1 paso el 3 dividiendo y ya está entonces agarro este si esto lo derivo bueno acá esto da lo mismo acá me bajo un menos 2 y bueno acá un menos 4 vamos a hacer esa cuenta por aquí en la otra página por ejemplo aquí no entonces recuerdo un poco la la dinámica ¿sí? una consulta me perdí en la parte donde encontraste x1 no sé si querés explicar esto de cómo encontramos x1 de cómo cómo encontramos la ecuación para x1 o cómo encontramos x1 a partir de su ecuación cuando hicieron que creo que es producto de la resolvente que queda x1 igual a c1 con el exponencial ¿sale de la resolvente? o sea acá a la resolvente le llamás a esta ¿no? sí bueno entonces esta ecuación te da dos valores menos 2 menos 2 y 1 entonces acá podés tener e a la menos 2t es solución e a la t también es solución ¿no? porque estos son los e a la rt que tal que si lo ponés si lo ponés ahí adentro anda ¿no? entonces ¿cuáles son los e a la rt que cuando los pones en esta ecuación anda? bueno son los r que verifican esta ecuación algebraica los únicos que hay es el menos 2 y el 1 bueno entonces las únicas exponenciales que la ponés en la ecuación diferencial y andan es e a la menos 2t y e a la t pero ahora como sabés que la ecuación lineal combinación lineal de soluciones es solución cualquier combinación lineal de esta solución es solución y como sabés que es de orden 2 y lineal el espacio de solución es un espacio vectorial de dimensión 2 bueno listo esta es la solución general porque tenés dos soluciones linealmente independientes claro perfecto gracias bueno esa es la parte de cómo de aquí llegamos aquí entonces vamos a hacer un repaso del panorama completo bueno vamos a la ecuación no deberían ser vectores las soluciones porque es un sistema nosotros antes cuando resolvíamos sistema tenemos a x1 primero tenemos la primer coordenada de la solución y tenemos a x2 ah es la primer coordenada de la solución ok entonces hicimos así tenemos un sistema la solución debería ser un x que es un x1 de t x2 de t x1 y x2 verifican esto entonces qué hicimos bueno agarramos bueno agarramos por ejemplo esta y despejamos a x2 en términos de x1 y sus derivadas derivamos esa ecuación usamos las ecuaciones estas y estas y llegamos a una sola ecuación en términos de una sola de las incógnitas con esta con esta la resolvimos pasamos por acá y llegamos a la solución general de x1 pero ahí tenemos a esta a esta x1 hasta ahora tenemos x1 de t pero también sabemos que x2 la podemos despejar a partir de x1 entonces acá tenemos esta pasamos el 3 dividiendo tenemos esta cosa de acá entonces agarramos el tercio esto es x1 prima acá lo uno que hace el prima es poner este menos 2 y después menos 4 x1 bueno ahora juntamos todo lo que tiene e a la t y e a la menos 2t y fíjense que acá si quieren e a la t está multiplicado por un tercio c1 que es este y acá en menos 4 c1 perdón un tercio por c1 menos 4 c1 acá le un 3 y multiplica todo bueno acá esto es menos 3 c1 tacho el 3 bueno menos c1 vamos a hacer lo mismo para un tercio menos 2 c2 menos 4 c2 este menos 2 viene de acá y este menos 4 viene de este por e a la menos 2t bueno menos 2 menos 4 es menos 6 con este 3 me da un menos 2 bueno este es el menos 2 de aquí entonces ahora tenemos x2 x1 y x2 bueno entonces el vector x1 x2 bueno pongo esto aquí y esto acá y es una curva como bien decían antes incluso podría separar como este vector más este vector y acá sacar el factor común e a la t y un c1 que queda un 1 y un menos 1 bueno es esto que está aquí ¿no? y lo mismo acá esta parte de acá es este entonces acá veo que bueno esto esto fíjense es base de R2 así que bueno si uso justo esta base que me queda muy cómoda lo escribo como combinación lineal de ciertas funciones por eso es en la base bueno me da un vector y también podría llamar a esto x1 dt y a esto de acá x2 dt si quieren si en el c ¿no? esta de acá así x1 dt y esta x2 dt y con eso me puedo construir la la matriz esta ¿no? o sea lo que hemos encontrado hasta ahora es x1 dt x2 dt base de soluciones y podría hacerme la matriz que en este caso sería una matriz de 2x2 y si quisiera el no homogéneo bueno tengo que resolver esta cosa acá volvemos para acá bueno ahora si quisiéramos la versión no homogénea bueno en este con este picture la versión no homogénea medio que no nos importa mucho lo de los sistemas ¿no? es como que fuimos a una ecuación y listo ¿no? o sea de esta por ejemplo que antes si no estaba el e a la t despejábamos 3x2 igual a x1 ahora que está el e a la t bueno la despejamos así queda una parte lineal en x y en x y una parte no homogénea bueno si derivamos esta ecuación es lo que está escrito acá bueno nos queda x1 2' 3x2' bueno e a la t por suerte cuando le digo e a la t pero en realidad esta es e a la t prima ¿no? y bueno ¿y ahora qué hacemos? acá nos queda 3x2' x2' es todo este lío bueno así que es todo este lío multiplicado por este menos 3 bueno y ahora entonces tenemos bueno esto que está acá acá hay un x2 que nos molesta o sea desde aquí este x2 nos molesta y este x2 bueno lo volvemos a a despejar de acá ¿no? y así llegamos a todo con x1 con x1 x1' y x1' pero arrastrando estas derivadas y estas cosas ¿no? entonces en vez de quedar todo esto igual a cero nos queda todo esto igual a una f de t que viene de de arrastrar todas estas 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 exponenciales que quedaron acá entonces ¿cómo resuelvo esta? ¿por qué este x2 no debería ser 4x1 igual a eso? o sea pasaste todo restando pero quedó o sea pasaste el 3x2 restando pero ahí quedó del otro lado también 3x2 claro tenés razón el 3x2 esto se va a hacer ¿no? no sé no sé ¿verdad? sí o sea uno de los 3x2 debería ser 4x1 x2 lo saco de acá o sea que esto es esto que está acá y tiene su 3 menos 3 este es menos 3 este yo digo arriba tipo la ecuación es que dice 3x2 igual a x1 prima menos 3x2 menos c a la t ¿de dónde sale? acá a ver este este lo pasé de este lado claro pero después no el 4x1 no lo pasaste nunca porque no está restando de ahí acá está 3x2 en un lado y 3x2 en el otro está raro no acá menos 4x1 claro o sea acá esto no me gasté en hacerlo porque es hacer exactamente lo mismo que antes el mismo procedimiento ¿no? o sea acá a 3x2 lo despejo en términos de x1 x1 prima y alguna alguna función de t bueno aquí en este caso e a la t después ese despeje lo derivo al derivarlo me va a aparecer x1 prima x1 2 prima y derivada de la función rara que aparecía en este caso de la t no es nada del otro mundo pero entonces ahora el 3x2 prima lo despejo a su vez acá en tres veces bueno esto acá aparece x1 x2 y alguna función e a la t dividido coseno no sé yo ahora este x2 lo vuelvo a despejar en términos de x1 x1 prima y un e a la t entonces acá me quedó algo con x1 x1 prima y un e a la t y del otro lado y del otro lado x1 prima x1 2 prima y no sé e a la t coseno etc entonces todo esto junto me va a quedar una ecuación que va a ser necesariamente la misma de antes y del otro lado paso todo lo que no tiene x1 y es alguna mezcla de e a la t coseno todo lo que sea bueno ¿cómo hago para resolver esto? bueno esto ya sabíamos y nosotros ¿cómo? una pregunta una pregunta o sea lo que no entiende es no sé quién había hablado antes pero en la ecuación de arriba era menos 4x1 ¿no? y en la ecuación de abajo reemplazamos el x2 de la derecha o sea estaría mal o estoy viendo mal yo si estás viendo bien esto se me dio mal acá es 4x1 bueno voy a hacerlo entonces ahora derivamos o sea el resultado es correcto porque capaz el procedimiento está mal pero el resultado está bien por eso decía o sea nos va a dar fíjense la misma hagámoslo así que quedan tranquilos ¿no? este es el 4 que lo pasé por allá este es el menos 4 ¿no? entonces del lado de la derecha no hago nada porque está todo x1 ahora derivo acá me queda derivada primera y derivada segunda ahora este x2' lo reemplazo acá entonces acá me queda 3 por menos 6 x1 menos 5 x2 más y a la t sobre coseno y ahora este x2 de esta que quedaba como era x1' menos 4 x1 menos e a la t era 3 x2 si quieren paso el 3 dividiendo bueno este lo reemplazo por un tercio x1' menos 4 x1 menos e a la t que está acá por todo esto y ahora si se fijan acá voy a tener esto esto que está acá esto igual a esto entonces acá aparece x1 x1' e a la t sobre coseno y a la t y acá aparece x1' x1' e a la t entonces todo esto que está en azul igual a todo esto de acá me queda una ecuación que hay solo x1' x1' y x1' y e a la t dividido al coseno y e a la t suelto paso todo lo x1 de un lado y todas las exponenciales cosenos del otro si yo ignoro todas las exponenciales etc es la misma cuenta que hice antes entonces la ecuación que me va a quedar es la misma lo único que en vez de quedarme homogénea me va a quedar no homogénea bueno ¿cómo la resuelvo? bueno sabemos resolverla si a la derecha nos quedara algo que me avivo proponiendo un exponencial un coseno o algo así la resuelvo y listo si no tengo el método de coeficientes indeterminados de variación de las constantes pongo una constante c sub 1 de t por x1 más c sub 2 de t por x2 donde x1 y x2 son las soluciones del homogéneo e a la t y e a la menos 2t y sé que las derivadas tienen que valer tienen que satisfacer esa ecuación ese sistema lineal las despejo busco las primitivas y listo y ahí tengo x1 o sea acá quedémonos con esto arrastramos los términos no homogéneos de todos lados y despejamos como antes acá tengo x1 de t va a ser c1 e a la t más c2 e a la menos 2t más un x particular de t y y bueno y con esta que bueno la gente atache acá x2 es igual a un tercio x1' menos 4x1 menos c a la t bueno entonces agarro bueno todo esto que está acá lo meto ahí adentro y entonces ahora tengo el x1 de t x2 de t que está mi gran x2 no no la cuenta pues un embole hay que hacer la la solución de particular pero no es que la quiero hacer sino quiero ver cuál es el procedimiento bueno ahora de la parte no hemos tenido mucho nos vamos a ocupar así que pero bueno si sabemos resolver ecuaciones lineales no homogéneas entonces sabemos resolver sistemas no homogéneos eso es lo que quiero enfatizar hasta con esto si para si antes hasta antes teníamos si teníamos una ecuación de orden 2 nos construíamos un sistema lo que acabamos de ver ahora es que si tenemos un sistema podemos asociarle una ecuación de orden 2 en una de las coordenadas y la otra despejarla en términos de esa coordenada y su derivada entonces al final es cuestión de gusto si uno lo resuelve como sistema o como ecuación si uno tiene una ecuación se construye un sistema y resolves ese sistema si tenés ganas o no te construís ningún sistema y lo resolves si tenés un sistema podés asociarle una ecuación de orden 2 y resolver esa ecuación y eso te da una de las coordenadas y la otra la despejás en términos de esa y su derivada ¿cuál era la pregunta? Ah, no, nada vos antes vos antes dijiste que se podía hacer con autovalores entonces escribí la matriz y le calculé el polinomio característico y daba exactamente esta ecuación o sea la ecuación que resolví Bueno, ahora lo vamos a ver eso ¿no? Entonces fíjense que acá llegamos antes ¿no? en la parte no homogénea tenemos un cierto polinomio que hay que resolver o sea tenemos la matriz 4 3 menos 6 5 ¿no? menos 5 esta era la matriz A y esto nos nos manda una ecuación y dos vectores y números ¿no? esto bueno tendría un un R igual a 1 o R igual a 2 y acá tenemos por un 1 y acá por un pero menos 2 es un menos 2 pero nunca nombramos ninguna la matriz no la usamos nunca ¿no? o sea como matriz no hicimos álgebra lineal ahora bueno y ahí podemos resolver el homogéneo y si fueran homogéneos es una pequeña variación no nos importa mucho por ahora ¿no? ahora la segunda versión volvemos volvemos al mismo sistema el sistema es el mismo la misma ecuación bueno la matriz A es esta tenemos un vector B entonces primero consideramos el sistema homogéneo porque aún para el no homogéneo primero hay que encontrar la base de soluciones del homogéneo entonces arranquemos con el homogéneo entonces imaginemos que tenemos un vector este B es un vector así ¿no? que es un autovector o sea que multiplicándolo por la matriz sale un escalar este lambda es un número o por ahí un complejo pero bueno un número entonces yo digo que en ese caso esta función a valores vectoriales yo digo que es una solución ¿por qué? si yo derivo sale un lambda es lo que hicimos acá al derivar sale un lambda ahora el lambda lo puedo escribir acá o lo podría pasar para acá estos son números ¿no? o sea son escalares entonces si yo lo escribo de esta forma ahora el lambda B lo saco de aquí este es A por B y a su vez esto es un escalar que lo paso para acá me queda esto y esto es A por X ¿no? o sea que uno empieza si uno propone esto calcula la derivada y es lo mismo que A por X entonces imaginemos que tenemos un lambda 1 lambda 2 y un B sub 1 y un B sub 2 y que lambda 1 y lambda 2 son distintos que admiten un B1 y un B2 no nulos dos autovectores de autovalores distintos necesariamente son lineamente independientes entonces hago X1 que sea E a la lambda 1 B1 X2 sea perdón apunte E a la lambda 2 T B2 y ahora digo X que sea C1 por X1 más C2 X2 bueno esta es una base de soluciones porque estas son soluciones linealmente independientes pongamos que lambda 1 es punto lambda 2 y el espacio solución de un sistema de 2 por 2 tiene dimensión 2 bueno encontré dos soluciones ya está la solución general es combinación de esas dos ¿cómo hago para calcular los autovectores? bueno primero tengo que ver los posibles autovalores ¿cuáles son los posibles autovalores? agarro el polímero característico entonces teníamos el sistema original vemos la parte homogénea tenemos la matriz calculo los autovalores posibles bueno el polímero característico era esto eso es agarrar bueno acá poner lambda menos menos acá sería más lambda menos bueno tengo que calcular este determinante bueno hago este por este menos este por este si ustedes bueno hagan la cuenta da algo si ustedes se acuerdan bueno acá en 2 por 2 hay una fórmula más bien sencillita ¿no? porque cuando hagamos este por este va a haber un término de lambda al cuadrado ya que ahora hice después el término de lambda va a ser cuando distribuya y va a tener un menos 4 lambda y un más 5 lambda y fíjense que menos 4 más 5 es lo mismo que 4 menos 5 con distinto signo cuando sumo estos dos en este caso 4 menos 5 esto es la traza y después de este factor por este factor va a estar el menos 4 por el más 5 que también es lo mismo que 4 por menos 5 y después hay que restarle este por este y esto que está acá es otra cosa que el determinante de A entonces el polinomio característico en 2 por 2 bueno siempre la parte lineal perdón la parte de orden N-1 es menos la traza y siempre la parte constante es el determinante en 2 por 2 no hay ningún otro orden ¿no? entonces ahí tenemos la fórmula digamos más allá de multiplicar acá vemos 4 menos 5 es menos 1 acá como viene menos la traza entonces es más 1 y después 4 por menos 5 es menos 20 y 3 por menos 6 es menos 18 con menos es más 18 el determinante es 2 y bueno vemos este polinomio acuérdenselo lambda al cuadrado más lambda menos 2 y si volvemos para atrás y si no sé este polinomio me suena es este de aquí ¿no? el único que se escribe se llama lambda en vez de llamarse r o sea que el polinomio que habíamos encontrado antes no es otra cosa que el polinomio característico y acuérdense este 1 menos 1 y 1 menos 2 bueno ahora con esos con este polinomio característico hay que encontrar las raíces bueno ya sabíamos que nos daba 1 y menos 2 y fíjense que si hacemos 1 menos 1 y después el otro 1 menos 2 estos son candidatos a hacer autovector nos preguntamos ¿serán los autovectores que encontramos a la solución de antes al final es lo mismo que si hubiéramos empezado por autovectores y acá abajo tengo hecho las cuantitas para multiplicar es 4 por 1 más 3 por menos 1 acá 4 menos 3 da 1 y después menos 6 por 1 menos 5 por menos 1 entonces menos 6 más 5 da menos 1 y bárbaro este anda este es igual a este y cuando hacemos por el 1 menos 2 bueno hacen toda la cuenta da esto y esto es menos 2 veces este o sea que este es autovector de autovalor de autovalor de autovalor menos 2 y este de autovalor 1 entonces ahora que tengo el autovector de autovalor 1 lo multiplico por e a la t el autovector de autovalor menos 2 por e a la menos 2t entonces la solución y entonces la solución general bueno la misma que encontré antes ahora el x general será c1 e a la t por el 1 1 más c2 por el menos 1 e a la menos 2t 1 menos 2 llamando x1 a este y x2 a este esta la matriz con un x1 x2 escritos así es esta y esta ecuación para resolver en homogéneo se transforma en bueno esta matriz por esto igual a esto bueno la la despejo y ahí tengo c1 prima y c2 prima a ver si la tengo puesta acá o no esto ya es anecdótico acá o sea de acá despejo c1 prima c2 prima igual a bueno esta matriz que está acá a la menos 1 por e a la t bueno dará algunos f1 y f2 y entonces c1 es la integral de f1 c2 es la integral de f2 y listo ahí tengo la pero bueno más allá de la parte no homogénea lo que quería que quería mostrarles era bueno estos dos puntos de vista uno puede de una desde el álgebra lineal a buscar autovectores autovalores y poner un autovector por e a la autovalor por t y o de las del sistema despejar todo en función de una variable voy a poder un poquito con la primera la derivo uso la segunda y ahí tengo todo en términos de una variable su derivada y su derivada segunda y ahí vuelvo al mundo más tranqui de ecuaciones de orden 2 a coeficientes constantes y lo puedo resolver ignorando toda la álgebra lineal al final de todo voy a encontrar una solución que necesariamente es la misma de antes por cuestión de unicidad si se quiere o si estoy canchero con el álgebra lineal ahí uno dice ¿de dónde salió el 1 menos 1? bueno en realidad tendría que haber puesto a por 4 3 perdón a por b igual a b y despejar cuánto vale el b y ahí me hubiera salido que es un múltiplo y después tendría que haber puesto a por b igual a menos 2b entonces b igual a y despejar el b y me hubiera salido esto entonces yo a priori no sabía cuánto iba a dar pero ahora dónde como antes habíamos hecho la cuenta y habíamos puesto esto o sea antes habíamos llegado a esto sin ninguna consideración de autovector ni autovalor ni nada simplemente resolviendo la ecuación de orden 2 y despejando la segunda variable en términos de la primera y ahora si yo sé que una que si a b es lambda b entonces e a la lambda t por b es solución y me encuentro con que ya encontré soluciones de este tipo yo puedo dudar o intuir este será un autovector de autovalor 1 y este será un autovector de autovalor menos 2 no ahí para abrir el saldo a costa de ahí sale no yo será así y efectivamente es o sea de vuelta si uno quiere encontrar un autovector hay un cierto trabajo si uno quiere simplemente chequear que algo es un autovector multiplia por la matriz y listo da o no da acá como tengo dos a la vista digo uy ¿serán estos? y los pongo y si son esto lo que me está previniendo es que si yo hiciera todo el trabajo algebra lineal voy a llegar a lo mismo entonces es cuestión de gusto como si uno quiere tiene un sistema con esta matriz acá sería a por 1 menos 1 acá a por 1 menos 2 tengo esta matriz bueno agarro el característico calculo los autovectores después con eso calculo los autovectores y después con eso me construyo las soluciones una pregunta o transformo en una ecuación resuelvo y despejo la segunda y ya me queda todo listo sí o sea ahí si querés asociarle un autovector a cada solución si no es diagonalizable tenés un problema pero pero lo que digo es o sea si ponen que la raíz la multiplicidad de un autovector un autovalor en el característico es no sé 5 que se yo hacemos lo mismo que hicimos con raíces múltiples o sea siempre llegamos a la misma ecuación que si le hicimos de la otra manera bueno la solución van a llegar a la misma por unicidad entonces acá uno ve que va a tener los mismos tipos de antes o sea acá es si tengo dos autovalores reales distintos va a ser como el caso fácil porque van a ser exponenciales reales diferentes y ya voy a tener dos vectores por cada autovalor seguro tengo un autovector tengo dos autovectores distintos bueno hay dos autovectores distintos estoy en R2 ya está es base si tuviera autovalores complejos bueno ahí hay un cierto resquemor bueno a esta matriz que es real en particular es compleja tengo dos autovectores complejos y escribo esto como curvas o sea si yo tuviera acá e a la un z por un t por un dios b1 b2 ¿no? donde el z es un número complejo y el b1 b2 es un vector complejo bueno es una curva acá x x sub 1 irá no sé de R en c al cuadrado en vez de R al cuadrado bueno y lo mismo tendré un x2 con otra con otro z tilde con el z conjugado bueno y depende de las condiciones iniciales eso vivirá siempre en R o no bueno si no me preocupa la versión compleja es lo mismo si no podría tomar parte real y tener e a la tanto por coseno etc y si tengo multiplicidad tendría que ver cómo arreglármela y yo acá ni me gasto en hacerlo porque si tengo multiplicidad y bueno lo que puedes hacer es pasarle una ecuación ahí ya sabes cómo hacer tenés e a la t y t e a la t y bueno y después despejar la otra y fíjate acá se puede hacer desde el punto de vista de la algebra lineal habría que escribir en una base mediante un cambio de base te quedaría en forma de Jordan habría que bueno uno puede puede hacer la teoría desde la algebra lineal lo que pasa es que ahí me parece a mí que es mucho más sencillo pasarla a la ecuación la ecuación se resuelve si tiene multiplicidad 2 se resuelve trivialmente e a la lambda t y t veces e a la lambda t y bueno después si el otro lo tenés despejado ni te das cuenta que es especial el caso pero entonces el polinomio característico siempre va a ser exactamente la ecuación que estamos buscando exactamente si eso se cumple listo me olvido incluso fíjate que sabiendo a priori que la ecuación a considerar va a ser el característico vos podés agarrar vos agarrás el sistema ponele por simplicidad es homogéneo entonces tenés la matriz A que es 4x1 bueno que es 4 3 menos 6 menos 5 entonces de acá tenés x2 en términos de x1 y x1 prima no te fijás la ecuación calculás el característico de A el valor de N y te da esto si a mí te gastás en derivar despejar nada la ecuación es esta entonces ahora tenés x1 es combinación lineal de las exponenciales correspondientes o e a la lambda t t e a la lambda t si fuera de raíz múltiple o e a la a por t coseno de b t e a la a t seno de b t si fuera a más b por i el complejo de los raíces y después con esta ya tenés x2 x2 es un tercio x1 prima menos 4x1 entonces tenés x1 de t x2 de t o sea que la teoría de esta de generación en el final está buena no para hacerla sino para saberla porque en cuanto uno la sabe sabe que esta ecuación es el polinomio característico de la matriz entonces ni te molestás o sea esta es la primera la c es para si te dan x1 calcular x2 pero para calcular x1 bueno agarras el característico de la matriz las exponenciales correspondientes sea en versión real compleja o t por exponencial y ya está claro por eso o sea solo quería saber si esa ecuación siempre va a ser el polinomio característico de este caso era porque nada porque teníamos dos autores distintos porque fíjate que al final en cualquiera de las dos maneras vos vas a imagínate no te importa obvias la multiplicidad te olvidas por un instante del caso de multiplicidad pero si no te importa si es real o complejo la solución siempre la vas a encontrar como un vector por un exponencial más otro vector constante por otra exponencial y la exponencial en el exponente va a tener autovalor y esos números salieron de la ecuación entonces la ecuación tiene que ser un polinomio tal que las dos raíces del característico sean sus raíces y ahora si tienes un polinomio amónico que tiene las mismas raíces que el característico es el característico claro porque este este que está acá lo factorizas como r menos lambda 1 por r menos lambda 2 y lambda 1 y lambda 2 son las raíces si alguien te da alguien con las mismas raíces es de la forma r menos lambda 1 por r menos lambda 2 o sea tiene que ser de mi bueno entonces y bueno lo bueno de esto es que es para sistemas directamente no no bueno finalmente los los sistemas y las ecuaciones no no hay no hay una no hay un mundo de diferencia cuando una cuando tiene una sola ecuación se puede asociar a un sistema y es un sistema un poco particular porque es poner primero las derivadas de las derivadas de las derivadas y listo y uno puede hacer toda la teoría para ecuaciones ignorando los sistemas usar los sistemas para ver más fácil las dimensiones no sé qué o algunas cosas son más sencillas como por ejemplo la cuenta para para deducir las condiciones de los coeficientes cuando uno hace variaciones las constantes que yo ahí uno parecería ser que sistemas es matemáticamente más más cómodo y si uno tiene sistemas bueno puede verlos como sistemas todo el tiempo o puede pasarse a una ecuación asociada y puede usar la teoría de ecuaciones para sistemas así que al final es cuestión de gusto si uno los quiere ver como una forma u otra a la hora de resolver y es una opinión personal si yo solo quiero encontrar la fórmula a mí me parece que ir a una ecuación y despejar x2 en términos de x1 y su derivada es más fácil requiere un poquito menos porque despejar una en términos de la otra y su derivada es inmediato a partir del sistema no resolviendo sino sabiendo lo que va a dar uno plantea el característico de la matriz directamente ahí tiene los autovectores perdón ahí tiene los autovalores pero no resuelve el problema de autovectores que por otro lado es fácil porque es una cuestión lineal una vez que uno tiene autovalor encontrar los autovectores va a resolver un sistema lineal pero ni los resuelve porque con los autovalores uno tiene x1 como combinación de las exponenciales y x2 ya la tiene resuelta el sistema en términos de x1 y su derivada de varias exponenciales no es para nada difícil entonces el par x1 x2 ya los tiene no hace falta resolver explícitamente el problema de autovector se resuelve solo ya cuando uno llega a esto este necesariamente es el autovector y este es el otro ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Profe? Buen día Tiene una duda no tanto sobre ese paso sino sobre para contar las derivadas de c1 y c2 o sea es como que sé que sale el teorema pero mi pregunta es c1 y c2 o sea ¿son los coeficientes la combinación lineal de soluciones? por ahí estamos mezclando un poco ¿no? esto en caso o sea si es homogéneo ahí termina claro sí sí ahora si es no homogéneo entonces uno propone x1 igual a c1 de t e a la t 1-1 más c2 de t e a la menos 2t 1-2 y c1 de t y c2 y c2 de t verifican bueno acá este era el b de t ¿no? ah claro o sea es como que cada solución o sea cada solución de la base de soluciones del no homogéneo sería eso o sea con y después tengo que hacer una combinación lineal de x1 y x2 este sería x1 de t claro esa sería la solución de lo homogéneo esto es x2 de t claro o sea si acá tengo x1 y x2 de t ¿no? entonces si si es caso homogéneo entonces c1 x1 más c2 x2 con c1 c2 constantes caso no homogéneo es vamos a poner más ordenado entonces caso ahí homogéneo x1 igual a a por x entonces tenemos x es c1 x1 más c2 x2 c1 c2 constantes caso no homogéneo x1 x1 igual a x más b entonces el x es c1 de t x1 más c2 de t x2 donde x1 x2 son soluciones del homogéneo x1 c1 y c1 c2 tal es que la matriz esta x1 x2 c1' c2' igual a 2 o claro como que le pones condiciones a los coeficientes la combinación lineal o sea dejan de ser constantes no pueden ser cualquier cosa constantes no porque si vos pones constantes te va a dar igual a cero no igual a a b o sea imagínate la ecuación la escribís en vez de poner a perdón en vez de poner x' igual a x más b pones x' menos ax igual a b no entonces homogéneo significa que pones del lado izquierdo y te da cero entonces si pones combinaciones constantes te va a dar cero no si pones combinaciones no constantes bueno ahí en principio no y fíjate que esta ecuación que te queda acá o esta la versión general te determina las derivadas de estos coeficientes entonces esos coeficientes están determinados a menos de constantes de integración bueno justamente a menos de constantes significa que la solución te queda determinada a menos de una solución de lo homogéneo porque las combinaciones constantes por los x y son soluciones de lo homogéneo no pero bueno olvidémonos por un instante de de los no homogéneos nos vamos a concentrar bastante en los homogéneos uno puede calcular uno puede calcular autovalores y autovectores y poner sumas exponenciales de autovalor por t por autovector o puede pasar a una sola ecuación despejar la otra variable en términos de la variable original de la variable primera y su derivada sabiendo que la ecuación va a conducir al polinomio característico de la matriz ahí voy a encontrar las raíces y voy a poner para el x1 o el que haya despejado combinación de las exponenciales correspondientes para el otro que tengo despejado lo despejo y cuando hago el paquete x1 x2 me va a dar un vector que depende de dos parámetros porque el x1 dependía de dos parámetros y el x2 estaba determinado a partir de x1 y voy a saber que necesariamente me van a quedar cuando se pare todo en las combinaciones me va a regalar gratis los autovectores no va a hacer falta que los calcule se van a haber calculado solo bueno alguna pregunta más sobre esto bueno a mi parece es un buen momento para hacer una pausa por más que estemos más bien temprano pero bueno después de la pausa vamos a hacer una clase larga que es diagramas de fase que es un poco cómo visualizar soluciones vamos a centrarnos en el caso de sistemas homogéneos en este caso hay un ejemplo tenemos bueno x' igual a a por x entonces tenemos que x igual a c1 e a la t 1-1 más c2 e a la menos 2t 1-2 y entonces si c1 ahora ponemos una condición inicial para esto imagínense ponemos x en 0 entonces x en 0 va a ser c1 1-1 más c2 1-2 como estos son base despejamos c1 y c2 imagínense que c1 es 0 entonces nos va a quedar una exponencial negativa esto va a tender a 0 cuando t tiende a 0 a infinito a largo plazo eso va a tender a 0 mientras que si c1 es distinto de 0 bueno este término va a tender a 0 pero este término va a ir en su norma va a ir a infinito porque va a crecer exponencialmente ¿no? entonces con esta desde el punto de vista analítico si quieren con esta con esta descripción uno sabe dependiendo de en dónde empezó cuál es el comportamiento que va a tener a largo plazo va a haber en este caso particular una condición inicial muy específica que tiene un comportamiento diferente y todas las demás en el caso digamos genérico va a tener otra bueno uno podría preguntarse de distintas para distintas ecuaciones cómo qué es lo que va a suceder ¿no? voy a tener lugares hacia donde va a tender va a tener un comportamiento siempre el mismo salvo algún que otro caso aislado va a ser algo estable va a ser inestable acá tenemos algunos dibujos que es lo que vamos a ver uno se puede preguntar ¿estos dibujos son ¿cómo se dice? ¿son caprichosos? digamos ¿puede haber cualquier dibujo en un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿cuál es la dinámica dada por un sistema de ecuaciones diferenciales? ¿puede ser cualquier cosa? ¿estos dibujos suceden? bueno estos dibujos efectivamente suceden y lo que lo vamos a ver es que esencialmente estos son todas las posibilidades o sea localmente uno puede mostrar que localmente va a suceder alguna de estas circunstancias o sea que puedas ver círculos o elipses o sea alguna deformación de un círculo puede haber remolinos hacia adentro o hacia afuera puede haber como estas estas de acá como hipérbolas con una circulación o con otra o estas acá estas son en realidad estas son parábolas a lo largo de un o sea acá si se quiere podría haber estos remolinos para adentro o para afuera o un caso límite que no van y parándome afuera que es como unas elipses o podría haber alguna dirección distinguida o digamos estos son casos con dos direcciones distinguidas que van a ser justamente cuando haya dos autovalores estos van a ser casos cuando haya cosas complejas cuando aparece un coseno y un seno que van a dar círculos y acá es una situación donde hay una sola dirección distinguida estos van a ser cuando hay un solo autovector que es cuando hay multiplicidad entonces estos estos van a ser los dibujos característicos de los sistemas por lo menos de dos por dos y después cuando veamos un sistema un poco más general que no sea necesariamente lineal hay un teorema de de aproximación o de estabilidad lineal que nos va a decir bajo condiciones muy bastante generales los mirando de a pedazos van a estar cubiertos por estas por estas cosas entonces esto nos va a enseñar a cómo va sobre la dinámica cualitativa de los de los sistemas de ecuación bueno esto vamos a arrancar después del intervalo son y nueve empezamos y veinte vamos a frenar la grabación vamos a ver un ejemplo imaginemos este sistema podemos considerar un campo f de x y igual a y y menos x eso sería x prima x grande prima igual a f de x grande x prima y prima igual a f de x y este campo fíjense que y y menos x es perpendicular al x y porque hacemos x por y da x por y y hacemos menos x por y da menos lo de antes y si lo sumamos da cero esto significa que en cada esta es la posición x y y el campo apunta a perpendicular para allá por ejemplo en el bueno acá hacemos f de uno cero nos va a dar de cero menos uno o sea que en este punto apunta para abajo acá apunta para arriba entonces es sensato imaginar que las las curvas integrales sean círculos efectivamente si uno resuelve esto bueno tenemos x prima igual a y entonces si derivamos nos queda x segunda igual a y prima pero y prima usamos esta es menos x ya que tenemos que vale esto acá entonces por ejemplo una solución es x igual a coseno de t bueno entonces y era x prima que es igual a menos seno de t no entonces x y igual a coseno de t coma menos seno de t es solución y si hubiéramos puesto una constante c acá acá teníamos una constante c una constante c una constante c nos daría c veces coseno de t menos seno de t sería un círculo de radio c o sea que acá tenemos todos los círculos son soluciones y de hecho si uno pone la solución general con senos y cosenos la derivan una tarea que tienen para ustedes ponerse uno coseno de t más c2 seno de t se puede escribir como a veces coseno de t menos t sub cero uno puede encontrar un a y un t para que valga esto y les doy si quieren el hint uno sabe coseno de alfa más beta es coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta si alguno esto fuera un t por ejemplo y este de aquí esto fuera una constante bueno entonces acá tengo una constante y acá una constante o sea cuando escribo esto esto es combinación lineal de senos y cosenos y si lo multiplico por una pues me queda por una si bien estas constantes están entre menos uno y uno multiplicadas por ahora son cualquier cosa acá uno podría por ejemplo dividir por raíz de c1 cuadrado más c2 cuadrado y multiplicar por raíz de c1 cuadrado más c2 cuadrado a este que está acá lo podríamos llamar a y ahora tendríamos c1 dividido la raíz coseno de t más c2 dividido la raíz de seno de t y tanto este como este están en menos uno uno y sus cuadrados suman uno por eso están entre menos uno y uno como sus cuadrados suman uno uno es un coseno y el otro es un seno del misma cosa entonces así podrían escribir esto en términos de a coseno de t más t sub c entonces el i va a ser menos a seno de t menos t sub c entonces si no les gustaba que la condición inicial muy particular era para justo un círculo bueno esto es un círculo que empieza en algún lugar y un cierto radio entonces uno empieza de este sistema y puede hacer el dibujo de las trayectorias entonces de esta manera uno tiene una cierta idea de la dinámica de esto bueno de acá uno ve que es periódica pero acá bueno uno ve también algunas cosas más y algunas cosas menos algunas cosas más por ejemplo acá hay un radio que se preserva cosa que de la ecuación salvo que uno estuviera muy canchero en senos y cosenos no no está o y bueno que se mantienen acotadas también nos ve con el seno del coseno quizás por ahí en otro ejemplo podemos hacer un ejemplo más adelante de una función que que cambia la norma lo que uno no ve del dibujo es uno ve la imagen de la curva pero no la manera en que la curva está parametrizada entonces los diagramas de Faxe lo que van a mostrar son los dibujos de las curvas pero no la manera en que están parametrizadas bueno tiene sus ventajas y sus desventajas las ventajas como que uno se olvida y hay unas cosas más fáciles para hacer y la desventaja bueno es clara que uno perdió cierta cantidad de información vamos por ahí a hacer el otro ejemplo que habíamos aprovechando la cuenta que hicimos este este sistema que teníamos estas soluciones entonces acá tenemos dos direcciones especiales la del vector 1 y menos 1 fíjense acá podemos hacer 1 y menos 1 nos va a dar esta dirección este es el ejemplo acá 1 menos 1 el vector acá sería el 1 menos 1 y después está esta dirección el 1 menos 2 que ahora estaría por acá y por acá nos va a dar como este de aquí 1 menos 2 bueno fíjense que estas líneas estas líneas van para adentro mientras que estas líneas van para afuera porque esta es una exponencial positiva que va a infinito mientras que esta es una exponencial negativa que tiende a cero entonces acá en el 1 ve que si este c1 es distinto de cero o que si uno empieza mejor si uno empieza en esta situación como esta es la solución esto va a ir va a ir a infinito y va a ir a infinito para allá entonces esto nunca va a ser cero ahora podemos hacer el negro acá esta línea en realidad es una unión de una semirrecta otra semirrecta hasta